Uno de los villanos más famosos en la historia de los videojuegos, sin duda es Bowser, el rey de los Koopas. Un villano que intentó lo imposible por estar con el amor de su vida. Para algunos, un enamorado incomprendido, y para otros un cruel antagonista que deben de tener. En este video, estaremos hablando de su origen y del por qué es tan malvado en la película de Super Mario Bros. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Para comprender la historia de Bowser, debemos transportarnos a los videojuegos. En la serie de videojuegos de Super Mario, Bowser, también conocido como Rey Koopa, es el líder de la tribu Koopa, una especie de tortugas humanoides con habilidades y características únicas. Estas tortugas suelen ser temperamentales, y algunas muy inteligentes. Entre ellas, la más que destacó fue la de Bowser. Una joven tortuga que escaló las más grandes esferas de poder y creó su propio reino. Desde su primera aparición en Super Mario Bros. en 1985, Bowser ha sido el principal antagonista, y su objetivo recurrente ha sido secuestrar a la princesa Peach y tomar el control del reino champiñón. A lo largo de los años, la historia de Bowser ha evolucionado y se han revelado detalles sobre su pasado, sus motivaciones y su compleja personalidad. Pues no se trata de un simple villano que desea poder, sino que es una persona de familia que desea casarse con la princesa. Uno de los aspectos fundamentales de Bowser es su origen como Rey de los Koopas. Aunque no se profundiza sobre su ascenso al poder, se puede inferir que Bowser es un líder astuto y formidable, que ha logrado unificar a las diversas tribus Koopa bajo su mando. También sabemos que Bowser captura a las personas que representan una amenaza a su expansión de poder, por lo cual, no solo utiliza la fuerza para conquistar, sino que es un buen estratega militar. Lo más importante de Bowser es que él no solo envía a sus soldados a la guerra, sino que él mismo los acompaña y su poder es demoledor. Su dominio sobre el ejército Koopa es evidente en la forma en que utiliza a sus tropas en sus diversos intentos de conquistar el reino champiñón y derrotar a Mario y a Luigi. En cuanto a sus motivaciones, Bowser es impulsado por su deseo de controlar todos los reinos en el mundo y obtener cada vez más poder. Pero lo más importante para Bowser es crear una familia con la princesa Peach. Hay un aspecto que aún no se ha mostrado en la película de Super Mario, pero que podríamos ver en la segunda película. Bowser tiene un hijo, conocido como Bowser Jr., y Bowser desea que Peach forme parte de su familia. Aunt Bowser es un padre protector y cariñoso, también es consciente de que su legado y su imperio eventualmente pasarán a manos de su hijo. Esta dinámica de padre e hijo se explora en juegos como Super Mario Sunshine y New Super Mario Bros., en los cuales Bowser Jr. juega un papel activo en los planes de su padre y demuestra ser un sucesor digno. Por lo cual, debemos entender que el legado es algo importante para Bowser y también desea que su hijo sea feliz. En el juego de Super Mario Sunshine, se revela que el hijo de Bowser piensa que su madre es Peach, pues Bowser le dijo esto para enfrentarlo a Mario, por lo cual podríamos ver esto en la segunda película. Ahora bien, Bowser pensaba que podría conquistar a Peach al mostrarle que él había conseguido una estrella. La estrella de la invencibilidad, también conocida como superestrella o simplemente estrella, es un objeto poderoso que otorga invulnerabilidad temporal al personaje que la recoge. Cuando un personaje obtiene una estrella de la invencibilidad, se vuelve temporalmente invulnerable a todos los ataques y puede derrotar a los enemigos con simplemente tocarlos. Además, el personaje también obtiene un aumento de velocidad y puede atravesar ciertos obstáculos sin sufrir daño. La estrella de la invencibilidad se ha utilizado en numerosos juegos de la serie de Super Mario, desde el primer Super Mario Bros. hasta las entregas más recientes. En la película, la superestrella estaba en el reino helado, o reino de hielo. Bowser tomó esta estrella del castillo y la guardó para mostrársela a Peach. Bowser y Peach se conocieron por primera vez en el juego original de Super Mario Bros., lanzado en 1985 para la consola Nintendo Entertainment System. En este juego, Bowser secuestra a la princesa Peach y la lleva a su castillo, lo que lleva a Mario y a su hermano Luigi en el modo de dos jugadores a embarcarse en una aventura para rescatarla. Pero en la película, la historia es distinta. En esta, Bowser nunca secuestra a Peach. Lo que vemos es el intento de Bowser para adquirir poder y practica distintas formas de declararle su amor a la princesa. Pero hay un problema con él. Aunque posiblemente su amor por Peach es sincero, su crueldad y tiranía lo convierten en un ser despreciable para la princesa, quien ha visto durante toda su vida cómo Bowser ha causado el caos en otros reinos, y cómo constantemente amenaza al reino champiñón. Bowser piensa que se ganará el amor de Peach con la superestrella, pero la realidad es que Peach jamás estaría con alguien como él. Sin embargo, puede que en el futuro Peach, Mario y Luigi necesiten de Bowser. En la serie de videojuegos de Super Mario, también se han mostrado ocasiones en las que Bowser ha formado alianzas temporales con Mario y Luigi para enfrentar enemigos comunes o lograr objetivos en común. En los videojuegos, Bowser se une a Mario y sus amigos para recuperar su castillo, que ha sido usurpado por un enemigo más poderoso. De manera similar, en Mario y Luigi Superstar Saga, Bowser colabora con los hermanos Mario para rescatar a Peach de la amenaza de un villano desconocido. Estas alianzas temporales permiten a los jugadores ver a Bowser desde una perspectiva diferente, mostrando su capacidad para trabajar en equipo y su sentido de honor en ciertas circunstancias. Bowser ama a Peach y estaría dispuesto a unirse a Mario para salvarla. En un video anterior, hablamos de la posibilidad de que Wario y Luigi sean los villanos en la próxima película de Mario. Wario era un ex amigo de Mario, que se convierte en una persona sedienta de poder y comienza a conquistar el universo. Wario odia profundamente a Mario y lo envidia en todo, por lo cual, el amor que se está desarrollando entre Mario y Peach podría ser algo que Wario envidie también y esto lo motive a secuestrar a Peach. Entonces Bowser y Mario se tendrían que unir para enfrentar a este enemigo en común. Sería interesante que veamos su historia de origen en una película y ahora que Nintendo e Illumination están trabajando en colaboración, quizás podríamos ver una película sobre el origen de este villano en el futuro. Pero cuéntame lo que piensas de la historia de Bowser. ¿Será un enamorado incomprendido o un villano cruel? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video